Voy al bar El alcohol más barato que se puede comprar Voy al bar, no voy a vomitar Tan preciado veneno no se puede tirar Turbia inquietud, impertinente y pum Abortos infelices de la revolución Turbia inquietud, os espero en el bar La verdadera patria con que puedes contar Voy al bar Ron, whisky o ginebra Celda es patología A mí eso me da igual En el bar Se bebe la venganza La pena y la alegría Que agita el personal En el bar La gente enlumó el aire La sublime belleza Y el consumo brutal Turbia inquietud, impertinente y pum Abortos infelices de la revolución Turbia inquietud, os espero en el bar La verdadera patria con que puedes contar Voy al bar Voy al bar Rabiosa ociosidad Ofenden y deslumbran La furia y el alcohol A el bar A el bar No te hagas ilusiones No te hagas ilusiones Nunca vendrá el futuro Abortos infelices de la revolución Abortos infelices de la revolución Turbia inquietud, os espero en el bar La verdadera patria con que puedes contar Turbia inquietud, impertinente y pum Abortos infelices de la revolución Turbia inquietud, os espero en el bar La verdadera patria con que puedes contar ¡Eh! 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 ¡Eh!